Bien, un saludo muy especial a los que se suman a esta presentación. Veremos a continuación la clase número 7. En ella trataremos estos dos puntos, crecimiento y transformación de las ciudades y su relación con la naturaleza. En este caso veremos epistemes de diseño urbano medieval. Y a continuación el arquitecto Luis Vargas desarrollará filosofía modernidad y posmodernidad, una caracterización de las corrientes filosóficas de la modernidad y una breve comparación con la posmodernidad. Aquí veremos muy rápidamente a manera de repaso la metodología de análisis que estamos haciendo en esta disciplina de arquitectura reflexiva y diseño de ambitectura. Entonces veremos los parámetros que conforman esta metodología. Y ellos son la relación de la arquitectura con el ambiente, los principios de ordenamiento urbano, obras representativas y los pensadores urbanos más destacados. Abajo tienen la lista completa de los modelos o paradigmas de diseño urbano que veremos. Hoy nos concentraremos en el de la ciudad medieval. Una muy breve lectura y muy rápida como repaso de la comparación de ciudad difusa y compacta, puestos que en este caso en particular nos ocupará la ciudad compacta, y allí verificaremos cómo se desarrolla un modelo paradigmático con menor ocupación territorial y una mayor densidad poblacional, propiciando la mixticidad de usos, es decir, un mismo espacio urbano que permite desarrollar varias tareas diferentes. Y así veremos todos los parámetros de comparación que ustedes irán repasando de manera personal. Recordemos muy brevemente el tema de los patrones que hemos visto hasta ahora. La ciudad griega, 500 años antes de Cristo, propone como modelo la cuadrícula, y esto permite planificar ordenadamente las ciudades, adaptando la cuadrícula al diseño natural. Esto lo vimos en Prién, con mucho detalle y desarrollo. Veremos que Mileto tiene caracterizaciones similares, mostrando que esta tipología se usó muy eficientemente 500 años antes de Cristo. Luego pasaremos a la ciudad romana. Hacemos un salto de 500 años, vamos al siglo I y encontramos la tipología romana. La tipología romana tenía que desarrollar ciudades en un imperio muy amplio, habíamos dicho 6.000 kilómetros de largo y 2.000 de ancho, en el que había que fundar eficientemente las ciudades. Y para eso se utilizaba una metodología muy precisa de diseño, replanteo y construcción. Vimos los diferentes instrumentos que se utilizaban. Y este es el modelo propuesto para TeamGAD, donde se enfatiza el trabajo con una cuadrícula regular, y se enfatizan los ejes. Cardo y Decumano, sobre todo el cardo, el que lleva al corazón de la ciudad, el foro. Ahora entramos en el diseño medieval. Para esto hemos hecho un salto de mil años con respecto al modelo romano y mil quinientos años con respecto al modelo griego. Con respecto a la ciudad medieval y su relación con el ambiente, ciudades y campiña eran un todo único de carácter productivo, pero el intercambio para la producción agrícola y artesanal de la zona circundante era la ciudad. La esencia de la ciudad medieval como principio de ordenamiento urbano es la muralla. Acá hay que recordar, y apelo a la memoria de ustedes con respecto a las clases de historia en la secundaria, en esta época ya ha caído el imperio romano, producto de su tamaño excesivamente extendido para poder ser administrado con eficiencia, a pesar de que eran muy eficientes, puesto que los lugares más alejados del imperio han empezado a restringir el envío de los dineros correspondientes a los impuestos porque no están de acuerdo en que todo el producido como recurso económico lo consume Roma y entonces han empezado a independizarse y a construir, digamos, ciudades amuralladas defendiéndose de la gente que los atacaba desde afuera porque el imperio ya ha empezado a degradarse. Entonces, la muralla era esencial en la ciudad de la Edad Media. Y entonces, dentro de esta muralla se va a desarrollar la ciudad. Veremos, básicamente, obras representativas. Hay muchísimas, pero nos concentraremos solamente en siete obras que están localizadas, tres en Italia, cuatro en España. Son de diferente escala y de diferente configuración y eso nos hará poder evidenciar con mayor claridad cuáles son esos factores tipológicos que la caracterizan con precisión. Recordemos que los epistemes son un conocimiento y, más precisamente, un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en diferentes épocas. Son un saber construido, metodológico y racionalmente y encontraremos epistemes ambientales en la forma de módulos de información, imagen del ambiente, claves cognitivas, códigos descriptivos. Esto es esencial para entrar a los epistemes propios del diseño urbano medieval del siglo X. Podríamos decir que el pensador más destacado o más conocido es Arnolfo di Cambio o di Lapo, aparece de las dos formas. Vivió entre 1240 y 1310 y fue un arquitecto florentino destacado. Veíamos que la esencia de la ciudad medieval es la muralla, porque hay toda una estrategia defensiva. Dentro de esta muralla se desarrolla el paradigma de las ciudades, que son muy compactas y de alta densidad. Ahí empiezan a aparecer con absoluta naturalidad los edificios en alturas, de tres o más pisos. Dentro de estos muros, la trama se desarrolla de manera aleatoria e irregular, ocupando todos los espacios disponibles. Entonces vamos a tener calles angostas, intrincadas y enrevesadas. Esta trama es irregular y es irregular porque uno tiende a defenderse en lugares difíciles de acceder. Entonces normalmente las ciudades utilizaban terrenos altos, formaciones como colinas o montañas, para tener una acción defensiva desde arriba hacia abajo. O sea, que los atacantes se vean obligados a subir hacia la ciudad. Y entonces los desniveles van a ser característicos de estas ciudades. Y entonces la trama es aleatoria e irregular porque se adapta a la forma de la muralla que ha tenido que ir construyéndose en las irregularidades geomorfológicas del lugar. Y entonces aparecen plazas irregulares. Aparece muy claramente el espacio vacío abierto al uso público, en forma de plazas. La plaza de la iglesia, la plaza del ayuntamiento, la plaza del mercado. ¿Dónde se va a producir esta mixticidad de usos? Las diferentes plazas van a ser el lugar de encuentro de los habitantes de la ciudad medieval. Entonces, decimos que el diseño adapta su trazado a los espacios disponibles, que son irregulares. Configurando su perfil a los desniveles existentes. No solo son irregulares en planta, sino son irregulares en corte. Esto produce gran diversidad de secuencias espaciales diferentes. Se va cambiando de la naturaleza y la envolvente del espacio. Esto sucede como resultado del uso de los espacios residuales. Cualquier lugar que quedaba, por pequeño que fuera, podría ser aprovechado, porque había que estar dentro de la muralla para sentirse protegido. Por eso también la ciudad medieval se caracteriza por lo oscuro, por lo oculto y por la sorpresa a la abertura improvisada que da lugar a acceso a otro espacio. Entonces decíamos que esta mixticidad de usos también se produce porque es el lugar de intercambio de la producción agrícola y artesanal. Entonces así es como se definen los barrios de cada gremio de artesanos. Aparecerá el gremio de los albañiles. Aparecerá el gremio de los carpinteros. Aparecerá el gremio de la gente que se dedica a los textiles. Aparecerá el gremio de los que trabajan con cuero. Y así todas las actividades artesanales de la ciudad porque allí es donde se comercializa la producción artesanal de la ciudad y de la zona circundante. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo se llama San Gimignano. Es una ciudad italiana en el norte de Italia. Y para recordarles rápidamente la configuración geográfica aquí estamos viendo parte de Europa, parte del norte de África, el mar Mediterráneo, el mar Tirreno, el mar Adriático, el mar Egeo y el mar Negro. El estrecho de Gibraltar que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y el estrecho del Bósforo que conecta el mar Egeo con el mar Negro. En el norte de Italia está San Gimignano. San Gimignano está en una zona de Italia que se conoce como la Toscana, una zona bellísima. Y en ella vamos a encontrar dos de las ciudades que vamos a analizar. San Gimignano y Siena. Esta es la costa del mar Tirreno. Aquí está la isla de Elba donde murió Napoleón. Esta es la ciudad. Ustedes imaginarán qué ciudad extraña por su forma. Claro, porque era la forma construida de la muralla. Qué irregular el interior. Exactamente. Es muy irregular la planta de la muralla y es muy irregular el trazado interno porque como decíamos va aprovechando todos los espacios disponibles porque es irregular en planta y ahora vamos a ver también es irregular en corte. Para tener una idea de lo que estamos hablando una de las metodologías de análisis de escala es la comparación. Comparar el modelo que uno está analizando con un modelo conocido por la mayoría. Entonces, desde la cátedra les proponemos comparar el tamaño de los siguientes modelos con nuestra matriz fundacional. La matriz fundacional de Catamarca que está compuesta por la totalidad de las manzanas contenidas entre la avenida Belgrano, la avenida Virgen del Valle, la avenida Güemes y la avenida Alem. Si dentro de esta matriz cuadricular nosotros pusiéramos la ciudad de Siena veríamos que es muy pequeña. Entraría en un rectángulo contenidos entre la avenida Belgrano la calle Esquiú la avenida Virgen del Valle y la calle Junín. En este rectángulo de tres por seis manzanas entraría la ciudad de Siena porque el eje más largo norte-sur tiene 700 metros y el eje más corto este-oeste tiene 400 metros. Lógicamente se trata de una ciudad amurallada por eso es tan pequeña. Las murallas no podían ser inconmensurablemente grandes. Tenían que ser un lugar controlable construido en lo alto para ser más fácil de defender.